¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera Hoy, ahorita, en estos momentos, acaba de pasar el Nintendo Direct sobre Pokémon El día de hoy es 27 de febrero, que si no estoy mal es el aniversario número 23 de la saga Sí, ¿no? Hoy justo me corrigen ahí en los comentarios Pero en fin, el Nintendo Direct se trató específicamente para presentar la octava generación de juegos de Pokémon Llamada Pokémon Sword and Pokémon Shield O sea, Pokémon Espada y Pokémon Escudo Porque, cabrón, ya se le están acabando las ideas, ¿verdad? Oigan, hay varias cosas interesantes en esa onda Primero, se anunciaron los tres Starter que yo pensé, dije, bueno, podrían cambiar así como que los tipos de los Starter Como para decir que esta madre ya está bien refrescada y todo, ¿no? La madre siguen siendo agua, hierba y fuego El tipo hierba se llama Grookie Que es como un calamar No, un calamar, ese es agua Es como un... ¿Cómo se llaman estos? ¿Gicos? ¿Los lagartijas? ¿Sí? Luego está Skorbonny, que obviamente es un conejo porque dice Bonnie en el nombre Entonces ya chiva su madre Y siempre escojo los fuegos, entonces lo voy a escoger a él Y el otro es Sobel, que es como un ranacuajo así, sale del agua bien gacho Parece que ni se puede mover el pobre cabroncito Y siempre tiene miedo, al parecer Ok, anunciaron que va a ser una nueva región Una región completamente nueva Se ve bastante grande La región se llama Galar Galar Region Y está como que basada en Londres Ahí vi un reloj que parecía Big Bang Este, está muy industrializada la ciudad y la madre Se ve gráficamente muy bien No es puta madre, que perro se ve Pinche Switch puede competir con un Xbox One No, pero se ve bien O sea, se ve estéticamente de acuerdo al mundo de Pokémon Este, los combates No se mostraban a detalle gameplay de los combates Pero parece que sigue siendo por turnos No dijeron cuántos Pokémon va a haber Yo estoy tirando que ya lleguen a los mil O sea, estaría padrísimo pinche Nintendo Que cerraras el número en mil ¿Sí? Porque siempre, siempre Descuadran los números de estos cabrones Este, la primera generación 151, no 150 251, no 250 386, la tercera generación 493, la cuarta generación O sea, nunca han cerrado los números de Pokémon Yo no entiendo por qué Ojalá esta vez la cierren a mil Al menos Creo que, creo que van como 806, 807, ¿no? Tiene el cabrón que se aventan casi 200 Pokémon Bueno, ahí les dejo Oigan, eso es todo lo que anunciaron Fue un directo muy cortito de 7 minutos Dicen, insisten en que va a salir en el 2019 Así que hay que esperarlo para finales de este año No dijeron la fecha exacta tampoco Nada más late 2019 Así que tenemos que aguantar un poco Oigan, tenemos chico de cosas que jugar, ¿no? Si yo jugando Tetris 99 Ok, Tim, nos vemos más al rato Seguramente hoy en la noche haré stream Yo les aviso bien por Twitter Porque no estoy tan seguro Pero quiero hacer un stream adicional A los que hacemos los dos por semana, ¿ok? Y el fin de semana se publicó la reseña de Anthem Y la cobertura de Femmes Chequen la cobertura de Femmes, por favor Que es la Federación Mexicana de eSports Por si les interesa participar Va a haber una organización encargada De darle apoyo a los equipos de eSports Por lo cual están chingoncísimos aquí en México Ok, nos vemos el día de mañana Buenas noches, gracias a todos por ver Suscribirse y comentar Diviértanse Me encanta que siga diciendo buenas noches Y ahí está el solazo, todo lo que da Ok, oigan, por cierto Fanarts, si quieren enviar sus fanarts Para que aparezcan en el reel de los streams Ahí está la dirección de correo En la parte de abajo de la descripción Ok Tienen esta semana todavía Se alcanzan ¡Gracias! ¡Gracias!